Seguimos aprendiendo a tocar en la escala de sol. El día de hoy aprenderemos el coro muy conocido Yo siento paz y gozo en mi corazón. Vamos a utilizar únicamente tres acordes, sol mayor, to mayor y re mayor. Practica como estas alumnas presenciales. Yo siento paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo a mí me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Vamos a tocar en esta inversión de sol con tu mano derecha o cualquiera de todas las inversiones de sol que ya hemos aprendido y con la mano izquierda sol y re. Luego tocamos el acorde de re con la mano derecha y con la izquierda tocamos re y la y el acorde de do con la mano derecha y con la izquierda do y sol. Muy bien, iniciamos nuestra clase. Iniciamos con sol. Yo siento paz y gozo en mi corazón re y regresamos a sol. Yo siento paz y gozo en mi corazón re y sol. Nos vamos a do sol re y sol do sol re y sol Muy bien, ahora aumentemos la velocidad. re re y sol re y sol re me libertó do sol re y sol do sol re re y sol do sol y sol muy bien. Practica varias veces y no te rindas. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción del curso completo y la lista de reproducción de cada escala aprendida con sus tutoriales. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!